Donde nadie nos ve, donde nadie nos puede presionar, vamos a volver a apostar por un futuro mejor, porque nuestros hijos pueden desarrollar su futuro acá, en la provincia que quieren. De la gente, de la gente, los radicales, los de los juez, los compañeros de Peronismo que se suman todos los días antes de desafiar a transformar la provincia. De la gente, vamos a sacar esta provincia adelante. Ya les dimos demasiadas oportunidades a los mismos, y estamos cada vez peor. Llegó la hora de cambiar de algo distinto, y eso lo vamos a lograr trabajando juntos. Cada uno de ustedes, con el voto, con esa poderosa herramienta, vamos a empezar a construir una historia distinta. ¡Vamos a decirlo con contundencia! La dignidad de los sotterranos no está a la venta, no la pueden comprar. Hace falta de pie, hace falta trabajo, hace falta cloaca, hace falta agua potable. Pero sobra dignidad, sobran ganas de salir adelante, sobran ganas de trabajar, sobran ganas de esfuerzo propio. Yo confío en ustedes, confíen en nosotros, confíen en este equipo, que vamos a estar a la altura de la enorme expectativa que se está generando en el pueblo entrerriano de un futuro mejor. No estamos condenados a vivir de esta manera. Tenemos todo para salir adelante, depende de nosotros. ¡No me afloje! ¡Estas tres semanas nos jugamos la vida!